¿Tú quieres? ¿Tú quieres? Estos fueron algunos de los calificativos que Miguel Ángel Díaz Alejo y Miguel Betances usaron uno en contra del otro en medio de una sesión en la sala capitular del ayuntamiento de este municipio de San Francisco de Macorís Hoy Betances, conocido también como Miguelito, uno de los protagonistas de la peculiar escena quien fue acusado abiertamente de ladrón, explica el detonante de la acalorada discusión Cuando él era presidente de la sala capitular, esas evasiones que nosotros hicimos ayer fue la que él debió de haber hecho cuando él era presidente de la sala y cuando se aprobó el presupuesto el 29 de diciembre del 2017 porque es lo que está alegando, como que nosotros estamos tapando desde que cuestione el alcalde pero nosotros en ningún momento hemos tapado nada simplemente son unos reintegros de cheques que se hacen normalmente aparentemente lo que pasa es en el fondo que ellos están teniendo problemas aquí con la administración y parece como que ayer lo reformieron A pesar de ser tachado de ladrón, lo que pone en duda su integridad afirmó no procederá jurídicamente contra su homólogo No, 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 creo que eso son cuestiones desde el momento creo que él no tiene ningún argumento para eso creo que Miguelín y yo siempre hemos sido compañeros y esas son cuestiones que pasaron ayer creo que no pasarán las cosas de ahí En cambio, Díaz Alejo, conocido también como Miguelín acusa a Betánces y a la presidenta de la sala capitular de este municipio doctora Evelyn Deracruz de poner traba a comisiones de investigación Lo que pasa es que hay una resistencia hay una resistencia en el Consejo de Regidores ¿Quiénes se resisten? Los que están manejando el Consejo incluyendo a ese regidor Rafael Betánces a que las cosas se conozcan de manera clara y transparente ¿Quiénes más? Pero ahí están, busca las votaciones para que tú veas quiénes están votando a cada momento y cuáles son las oposiciones que hay y hemos tenido que recurrir a los instrumentos que pone la ley que son los recursos de reconsideración en este momento hay dos casos en la justicia de recursos de amparo o incumplimiento porque no hay valor Además de vetarse, ¿quiénes son las trabas en la sala? Además de vetarse Pero hay una comisión que él la preside hay una presidencia que la preside la doctora Evelyn Deracruz que hay quien controle el debate en la sala capitular O sea, la doctora también Pero claro que es parte de todo eso Además sostuvo y rectificó la acusación contra su homólogo ¿Quién hizo esa expresión? Fui yo ¿Quién usó esa expresión? Fui yo Y yo creo que todo el que hace uso indebido de los recursos públicos ¿Quién no tiene otro calificativo? ¿Quién apaña hecho o mal hecho? ¿Quién apaña actos de corrupción? ¿No tiene otro calificativo? Que no sea el que le establece el Código Procesal Penal La presidenta de la sala capitular restó importancia al enfrentamiento y no dio por sentado que se tomará con seriedad e iniciará una investigación Dos compañeros discutiendo Discutieron y no se pusieron de acuerdo sobre algo que se discutió ahí Y nada, pero no pasó nada Bueno, que habría que ver si lo que ellos eligieron Ellos tienen prueba para decir eso Ya eso está fuera del minuto Pero no se va a crear una comisión para investigar estas acusaciones tan fuertes Habría que ver si no fue momento ¿Se va a crear o no una comisión? Lo vamos a ganar Giovanni Cordero, NTL Su noticiero regional ¿Tú quieres? ¿Tú quieres? ¿Tú quieres? Sucio viejo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!